¿Qué es la terapia fetal? Las cosas han cambiado y este es el presente y ya estamos viviendo el futuro de la medicina, de las conferencias, de las charlas, de lo que nos espera como sociedades científicas y de lo que va a ser la educación médica continuada en un futuro. Es importante que en este cambio que estamos dando, miren, yo hacía una o dos consultas internacionales al año. Les puedo decir que semanalmente estoy haciendo dos y tres consultas internacionales porque ya los pacientes nos están consultando vía telefónica y vía videollamada. Nada más el día de ayer atendimos una paciente de Tel Aviv de Israel. ¿Cuándo en la vida había pensado que íbamos a ver una paciente de esos sitios? Entonces, estamos ya en el presente y ya comenzamos a vivir el futuro de lo que nos viene. Cuando hablamos de terapia fetal, hacemos referencia a todos nuestros procedimientos, manejos médicos y nuestras acciones cuando atendemos una mujer gestante o cuando atendemos una mujer embarazada. Cuando hacemos consulta preconcepcional, ya estamos haciendo terapia fetal. Cuando estamos haciendo las medicaciones para prevenir los defectos del tubo neural, ya hacemos terapia fetal. La palabra terapia fetal la hemos utilizado más para procedimientos quirúrgicos invasivos en el útero de la mamá, pero en realidad esto es apenas una pequeña parte de lo que significa terapia fetal. El solo hecho de esperar en qué momento culminar un embarazo es terapia fetal. Hacer una maduración pulmonar, manejar una infección de vías urinarias es terapia fetal. Y nos vamos a dedicar en parte a lo que son o a lo que corresponde a los procedimientos invasivos como tal. O sea, que vamos en este gran mundo que es la terapia fetal, nos vamos a dedicar a una pequeña parte que es el manejo de las malformaciones fetales. Porque recuerde que hoy en día nosotros podemos ver la parte morfológica, pero aún no podemos evaluar la parte funcional. A no ser que tengamos un antecedente familiar y que yo pueda estar buscando una mutación genética en ese feto mediante la realización de una miocentesis o de una cordocentesis para un microarray o para un FISH específico para una patología determinada. O sea, que cada día hacemos más cosas. Si yo me enfrento a una malformación incompatible con la vida, y ahí está la experticia de cada uno de nosotros, de conocer las diferentes patologías y definir cuál es incompatible con la vida, pues muy probablemente va a terminar en un aborto o muy probablemente va a terminar en una interrupción voluntaria de la gestación. En Colombia ya es posible, no sé Ecuador cómo está en esa parte. Si nosotros podemos hacer un manejo que no vaya a influir sobre el desarrollo y sobre secuelas a largo plazo, pues vamos a esperar a culminar esa gestación. Si el efecto es progresivo y perjudicial, podríamos adelantar el parto como los procedimientos. Bueno, aquí está Mario en Argentina de Javier Estelipza del manejo del Similexit para gastrosquisis, donde lo que hacemos es adelantarnos en una cesárea las 36, 35 semanas para evitar el daño de ese intestino. Y bueno, cuando ya definitivamente no hay otra posibilidad, es cuando tomamos la decisión de hacer una o un procedimiento invasivo mayor, tipo fetoscopia o un procedimiento percutáneo. Y cuando nos enfrentamos a este bebé mal formado, porque recuerden que estamos hablando apenas de un pedacito, pues lo primero es poder establecer un diagnóstico. Y de ahí parte todo, de tener un buen estudio ultrasonográfico, porque con ese estudio vamos a inferir la etiología y sabemos qué vamos a buscar. Y ya después de que tenemos un diagnóstico y sabemos etiológicamente qué está ocurriendo, pues vamos a darle a esos padres el pronóstico de esa gestación y si existe algún tratamiento que siempre va a existir, siempre vamos a poder realizar algo. Y eso es algo importante. No podemos ser fatalistas cuando evaluamos los embarazos mal formados, porque si yo me enfrento de primera vez de nuevo a un embarazo mal formado, ahí estoy empezando, si es incompatible con la vida, mis estudios para una subsecuente gestación. O sea, si yo dejo perder esa oportunidad de estudiar a ese bebé, de hacerle microarreglos, de hacerle estudios citogenéticos, de hacer estudios histopatológicos, posteriormente dar una asesoría preconcepcional para una segunda gestación, se me va a complicar. Como decimos en Colombia, sería como buscar una aguja en un pajal. O sea, es muy difícil podernos enfocar. O sea que siempre tenemos cómo buscarnos o tenemos muchas posibilidades abiertas. Y delante de estos procedimientos invasivos, bueno, hacemos procedimientos invasivos menores, si queremos llamarlo de esta forma, y son aquellos que hacemos para hacer diagnóstico, amniocentesis, cardiocentesis, cortocentesis, biopsia de biopsia de escoriales, las intervenciones percutáneas, como la que acabó de mostrar Gabriel, la colocación de un catéter de Harrison, vía percutánea sin fetoscopia, para la aplicación o para la colocación del catéter de Harrison, la intervención percutánea también, guiada por fetoscopia. Nosotros diseñamos un nuevo catéter de Harrison modificado, pero que necesariamente no lo podemos colocar por fetoscopia, sino que tenemos que colocar, perdón, por vía percutánea, sino que tenemos que hacer fetoscopia para poderlo colocar. Y bueno, al final lo que corresponde a la fetoscopia quirúrgica. Y así comenzó esto con Harrison, también con Michael Harrison, en los 80, cuando se empezó a hacer cirugía fetal abierta, que prácticamente hoy en día, a pesar de que existen algunos grupos, son muy pocas las personas en el mundo que están haciendo este tipo de procedimientos, por la gran morbimortalidad, ruptura de membranas, coriognitis, complicaciones. Y bueno, por estos procedimientos ha habido pacientes en histerectomía en su primera gestación, por tratar de hacer esfuerzos sobrehumanos. Obre humanos, muchas veces nos salimos de la realidad y estamos haciendo cosas que al final pueden producir más complicaciones que beneficios en un moderado y largo plazo. Y esto es lo que hacemos hoy en día. Hacemos fetoscopias, hacemos amniinfusiones, amniodrenaje, y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas cosas y cómo dar los parámetros de cada una de ellas. Estos son los procedimientos que utilizamos más diagnósticos que terapéuticos y algunos de estos pueden ser tanto diagnósticos como terapéuticos. Desde lo más temprano que podemos hacer en el embarazo, que son las biopsias de velocidades coreales, entre la semana 10, semana 12, hasta miocentesis temprana, después de las 16 semanas. ¿Por qué antes no hacemos procedimientos? Porque pues no ha habido una fusión adecuada del corión y el amnios y se nos puede complicar más la cirugía y estamos aumentando mayor o hay una mayor probabilidad de una pérdida gestacional o de una ruptura prematura de membranas. Y bueno, cada una de estas pues va a tener una indicación específica. Dentro de estas vamos a mirar dos ejemplos, ejemplos de cordocentesis. Nosotros hacemos procedimientos invasivos a diario, biopsias coreales, fetoscopias, cirugías mayores, menores, hacemos de todo porque somos sitio de referencia de la costa norte colombiana y miren que hoy en día para nosotros hacer una cordocentesis es tan fácil o tan rápido como hacer una amnio y la posibilidad de pérdida gestacional según los últimos métodos de análisis en lo que corresponde a amniocentesis. Cuando un embarazo se pierde por una amniocentesis y se revisa la historia de la paciente y la probabilidad de la pérdida por amniocentesis si se realizó en un sitio de referencia prácticamente es igual al grupo control. O sea, ese bebé que tenía indicación o ese embarazo que tenía indicación de una amniocentesis muy probablemente porque el bebé venía con una trisomía finalmente se iba a perder con o sin. O sea que si se hace en sitios de referencia ¿qué es un sitio de referencia? Que hagamos procedimientos a diarios. Que haya personal entrenado y que haya personal que tenga en un estudio que hicimos cuando la residencia sacamos un número que era 100 procedimientos. En el momento en que llevamos 100 procedimientos pues ya la morbimortalidad se nos baja de forma muy importante. A diferencia de si se hace en un sitio donde se hace de vez en cuando una al mes, una cada seis meses muy seguramente pues las complicaciones son mayores. Esto es un ejemplo de estamos retirando la aguja a nivel transplacentario durante una amniocentesis y ahí ven la sangre que cae en la cavidad amniótica eso se llama el efecto de Tindal Rally que ocurre pues por sangrado a nivel de la placenta miren que estamos hacia un borde hacia el borde lateral placentario haciendo la amniocentesis que tampoco tiene diferencia. Siempre hemos hablado que la probabilidad de pérdidas de 1 en 300 pero pues al comparar como les digo grupos controles con grupos de procedimientos invasivos tipo año pues prácticamente no hay una diferencia significativa en los embarazos y como Gabriel me pidió que le hablara de COVID pues vamos a meter aquí el COVID en la mitad y después seguimos hablando nuevamente de cirugía fetal. Esto está actualizado al 3 de julio y miren en el mundo 11 millones de casos 530 mil muertos y los números siguen subiendo. Por aquí me llegó un WhatsApp permítanme y se lo digo del día de hoy para Estados Unidos 59 mil 950 casos y ya Estados Unidos tiene un número muy importante de muertos y igual es Europa, España, Italia y China pues que fue donde todo comenzó tiene un valor mucho menor. Pero si nosotros lo miramos desde el punto de vista de mortalidad miren los países en Europa que es donde más fuerte les dio San Marino es un pequeño país que está rodeado de Italia que tiene un solo límite que es Italia por todas partes y tiene una tasa de mortalidad altísima de 124 por cada 100 mil habitantes y miren les estoy mostrando los que tienen mayor mortalidad Bélgica, Andorra, Reino Unido, España e Italia. Nosotros estamos muy lejos de estos valores pero podemos llegar y muy seguramente nos vamos a acercar bastante a valores de España e Italia que son casi 60 muertes por 100 mil habitantes. Pero miren que Asia tiene unos valores muy por debajo 16, 14, 8 entonces ahí es donde uno no entiende el comportamiento de la enfermedad y miren que países perdón el continente asiático pues ha tenido unos valores mucho menores que porque son más disciplinados que porque históricamente han utilizado el tapabocas que porque ya había existido exposición al SARS en otros tipos y que estos están confiriendo algún tipo de inmunidad para el COVID-19 bueno hay muchas teorías y ahí es donde nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho o dicho se nos va cambiando o sea lo que es una realidad hoy 8 de julio puede que el 15 sea una mentira total y miren África que esperaríamos todos que África tuviera números altísimos y miren tiene los números mejor que Asia y un sistema de salud más precario a diferencia de pronto de Sudáfrica o de los países ricos pero la gran mayoría de esos son los números existe su registro no lo sabemos y miren cómo estamos en América Estados Unidos que es el que va encabezando esto 39.4 y miren los que consideramos países desarrollados de nuestro continente son los más golpeados Estados Unidos 39 Canadá 23 miren Brasil 30 y miren Chile que se considera iba a ser el primer país del primer mundo de Sudamérica con una mortalidad por 100.000 habitantes más alta que el resto de países o sea que a veces es muy difícil entender esto me decía Mario que la mortalidad creo que me dijo que estaba en 2 o en 3 es muy baja en Argentina les ha ido muy bien ponemos el caso de Venezuela la mortalidad de Venezuela es de 0.2 pónganse a pensar en un país que tiene en estos momentos carencias importantes de todo o sea parece que vivir en Venezuela actualmente es un factor protector entonces no entendemos en realidad qué pasa con estos números Colombia tenemos más de 4.000 muertos y estamos más o menos en 8 muertes por cada 100.000 habitantes o sea estamos muy lejos de tener los 60 de Europa e inclusive muy lejos de tener casi los 40 que tiene Estados Unidos pero esto todos los días va creciendo yo estoy en una región o en un departamento que es el Atlántico y cuando uno se pone a analizar el desorden de la gente pero la mayoría de colombianos no somos tan diferentes o sea todos somos desordenados no todo el mundo es tan disciplinado y miren que Colombia tiene una densidad poblacional de 44 habitantes por kilómetro cuadrado el departamento que más tiene son las islas de San Andrés y Providencia que son 1.400 habitantes por kilómetro pero tienen la ventaja que están rodeados de océanos o sea ni entra ni sale nadie y después de eso nuestro departamento Atlántico es el que más habitantes tiene por kilómetro cuadrado eso en parte podría favorecer o podría explicar por qué tenemos más casos que el resto de Colombia y lo otro es nuestro clima que nosotros somos un clima caliente húmedo que favorece el COVID a diferencia de un clima caliente seco que muy probablemente pues tendría una menor incidencia entonces salimos de COVID dos cositas más de COVID hemos hablado mucho de COVID y se decía inicialmente que no había ningún problema con las mujeres embarazadas que se podían embarazar que las que estaban en tratamientos de fertilidad podían continuar después que si había paso trasplacentario después que no hay paso trasplacentario que los casos que se han descrito de COVID a nivel del feto ha sido más por manipulación y por contaminación entonces todos los días hacemos más cosas ahora estamos viendo que se pueden afectar más los hombres que las mujeres y que en los hombres tenemos receptores ECA a nivel de los testículos que pueden producir mayor cantidad de infertilidad en los hombres en un futuro pero lo que sí sabemos porque ya tenemos series de casos más grandes es que la mujer embarazada se puede comportar como un adulto mayor o sea como una persona mayor de 60 años y eso para el ingreso a hospitalización y para el ingreso a unidad de cuidados intensivos o sea que el factor embarazo por sí solo ya es un factor de riesgo que me está aumentando la probabilidad de complicaciones por infección de COVID-19 entonces siempre lo hemos dicho que la recomendación es no embarazarse y que la recomendación en las embarazadas pues es tenerlas en cuarentena tenerlas incapacitadas que no salgan de su casa como debemos estar todos y miren el doctor de prens en fetal therapy pues habló de cómo son las condiciones en cirugía fetal actualmente y qué debemos hacer y qué hacia dónde tenemos que mirar en estos momentos primero les puse las conclusiones tal y como están en el artículo tranquilos que no se las voy a leer pero vamos a aplicarlas la primera hacer teleconsulta y llegar al sitio de residencia o sea la medicina tiene que cambiar hoy en día las entes territoriales y los que manejan la parte de salud en los diferentes países municipios departamentos debemos llegarle a las comunidades antes que exponer a las comunidades por cuánto tiempo pues no sabemos en Colombia estamos calculando un pico de pandemia entre agosto y septiembre pero después no es que se vaya a desaparecer los casos entonces esa es una de las cosas que se están solicitando siguiente la recomendación cualquier mujer embarazada que vaya a ser expuesta a un procedimiento invasivo desde una miocentesis en adelante se le debe realizar inicialmente una prueba SARS-CoV-2 para mirar si ya está expuesta o tiene la infección problema grande para nosotros en Colombia no sé si les pase a ustedes que las pruebas no están tan disponibles que las pruebas no son tan fáciles de realizar y los resultados se nos pueden demorar dos semanas y si una paciente no tiene síntomas difícilmente el estado le proporciona la prueba o sea hay que tener una exposición o hay que tener síntomas tercero las mujeres que tienen infección o que están embarazadas por SARS-CoV-2 pues deben manejarse de acuerdo a su enfermedad y el momento de desembarazar también debe ser por criterio médico a no ser que la paciente necesite intubación y necesite soporte ventilatorio donde muy probablemente tenemos que adelantar ese parto la transmisión vertical como les decía no hay evidencia actual se dijo que sí después que no pero tenemos que esperar porque les pongo un ejemplo si en citomegalovirus llevamos 20 años y no nos ponemos de acuerdo si hay inmunoglobulina autoinmune y no en SARS-CoV-2 tenemos 3 meses en Latinoamérica y 6 meses en el mundo entonces no podemos creer que ya todo está escrito esta historia apenas está comenzando a escribir procedimientos entonces ya saben solamente si son necesarios el resto pues tratar de evitarlos una de las recomendaciones hacer pruebas de ADN fetal en sangre materna para tratar de realizar menos estudios para estudios citogenéticos pacientes que se pueda retrasar la atención o realizar un procedimiento invesivo se debe evitar pero aquella paciente que necesariamente tiene indicación y que exista evidencia científica que sirve pues no hay forma de posponerlo tomando todas las medidas que les he mencionado y pues procedimientos que no estén totalmente comprobados tratar de no evitarlos o evitarlos lo mismo que hacer estudios donde se requiera que la paciente tenga exposición a otros pacientes o a instituciones de salud en estos momentos están totalmente contraindicados entonces siempre tener un consentimiento informado y ellos también recomiendan que en el consentimiento informado no es necesario incluir lo que está pasando por el COVID-19 porque eso ya depende de los propios valores y creencias del paciente si se somete o no a un procedimiento pero lo que sí se debe explicar es que los procedimientos invasivos hay que tratar de posponerlos o de evitarlos al máximo y yo les voy a poner aquí tomé desde el 2012 hasta el 2020 no tomé más años para no tener tantos números y miren que esta es nuestra cantidad de procedimientos por mes entre procedimientos diagnósticos y cirugías estamos 20 30 40 36 41 eso varía mes a mes varía en la medida en que llegan más personas que están haciendo terapia fetal entonces los valores son muy variables pero miren en el 2020 se nos disminuyó la cantidad de procedimientos en un 53% y ahí viene el otro problema no sé si lo mismo le pase a Gabriel en Guayaquil o a Mario en Buenos Aires pero ahí tenemos el otro problema grave los pacientes no están consultando y ya lo estamos viendo porque ya llevamos en confinamiento casi 15 16 semanas o sea estamos viendo malformados de forma tardía estamos haciendo diagnósticos citogenéticos y morfológicos de forma tardía estamos dejando de realizar procedimientos de fetoscopia o procedimientos percutáneos porque ya por edad gestacional no es posible realizarlo entonces aparte del problema grande con el COVID-19 se nos va a venir un problema grande de morbi mortalidad materna perinatal y neonatal lo cual se nos va a aumentar y nos va a hacer regresar seis meses o un año de este pico a diez años atrás de todo lo que habíamos ganado en cuanto a morbilidad materna y perinatal la ventaja de esto es que tan pronto esto se resuelva pues no vamos a necesitar diez años para recuperarnos sino que en dos tres meses vamos a tener nuevamente un buen control de estas mujeres embarazadas seguimos entonces con lo que hacemos amniodrenaje descompresivo solamente aquellas pacientes que tienen una indicación el parámetro para hacer un amniodrenaje no es el volumen de líquido amniótico sino que la paciente tenga sintomatología que no pueda dormir que tenga dificultad respiratoria que tenga incluso alteración paraclínica porque recuerden que los polidramios muy grandes pueden simular algo que conocemos como el síndrome de Ballantain que es una preclancia que no es preclancia y que en el momento en que yo hago una descompresión de la cavidad amniótica y pacientes que a veces le sacamos diez, quince, veinte litros y mejoran ostensiblemente y para sorpresa hemos hecho amniodrenaje muy grandes de pacientes que han sido sanos que estamos sospechando alguna alteración alguna atresia y que posteriormente son bebés normales entonces amniodrenaje descompresivo no lo hacemos por volumen de líquido sino por sintomatología y por clínica de la paciente amnioinfusión prácticamente lo hacemos con dos criterios uno si yo quiero hacer una mejor evaluación de ese feto porque en anidramios casi que va a ser muy difícil o imposible o cuando quiero descartar una ruptura prematura de membranas pues también es con índigo de carmín una opción para realizar hidropecía inmune afortunadamente cada vez vemos menos mamás isoinmunizadas RH que necesiten de una transfusión intrauterina le digo en nuestro centro hacemos de una a dos al año este año llevamos seis meses no hemos hecho una es más ni siquiera tenemos una en seguimiento entonces ahí es donde viene la preocupación de que nos van a llegar ya con fetos hidrópicos y sabemos que la sobrevida de hacer una transfusión intrauterina en un feto que no sea hidrópico es del 90% pero si yo hago una transfusión intrauterina de un feto que es hidrópico ya la sobrevida puede ser apenas de un 40% miren este es otro ejemplo aquí tenemos la aguja aquí estamos canalizando el cordón umbilical y ya ustedes van a empezar a ver el paso de la sangre mirenlo aquí estamos haciendo la transfusión intrauterina y nos pasamos en las curvas de Giancarlo Mari de la VPS de la arteria cerebral media para definir en qué momento hacemos la transfusión y siempre no hacer transfusiones ni de más de 32 semanas ni hacer transfusiones con fetos hidrópicos porque el pronóstico se cambia totalmente en terapia fetal procedimientos percutáneos y fetoscopia operatoria casos como los que presentó Gabriel pero miren el catéter aquí está este catéter no se salió y este catéter es en un feto con una hidronefrosis severa en un riñón y con agenesia del otro lado se le colocó un catéter nefroamniótico y posteriormente después que el bebé nace se le hace una reconstrucción de la unión piel o piel o renal tenía una obstrucción cerebrera este bebé es un bebé totalmente sano que pues tiene que tener indicaciones precisas oligohidránio severo que el otro riñón no esté funcionando y estos son los marcadores que les mencionaba Gabriel donde hacemos electrolitos donde hacemos beta 2 microglobulina y donde damos un pronóstico del feto cuando son fetos que tienen mega vejiga como en el caso de las balbas uretrales posteriores o como en el crumbel pues lo que hacemos es evaluar cómo está la función renal de ese feto y saber si es un feto candidato para poner un catéter o no porque no vamos a poner un catéter a un feto que va a ser un neonato con una insuficiencia renal crónica que seguramente va a tener una muerte neonatal temprana porque pues no se hacen trasplantes renales a esa edad en bebés recién nacidos siempre hay que tener muy claros los criterios miren grandes mega vejigas colocación de catéter una válvula uretral posterior puesto una patología específica de varones no ocurre en hembras en hembras sería más un pronbelli se les hace una cistostomía y después se hace la reconstrucción o se hace la ablación ya el cirujano pediatra de esas válvulas uretrales para que el bebé pueda seguir su micción totalmente normal y este es el catéter que les decía lo que hacemos es una modificación del catéter de Harrison pero hacemos como no sé ustedes como lo llamen una especie de yo-yo donde me quedan dos paredes sosteniendo una lumen vesical y otra el lumen de la piel y el catéter queda entre esas dos esto se hace precisamente por eso porque el catéter de Harrison se puede salir hasta el 60% de las veces y entonces cuando se está haciendo la curva de aprendizaje los primeros catéter que se colocan ahora les voy a mostrar ejemplos se van o se van para afuera o se pueden ir para adentro ya se mueven con mucha facilidad aquí miren hidronefrosis severas donde colocamos por vía percutánea quedados por ultrasonido el catéter bebé al momento de nacer miren esas hidronefrosis severas al momento del catéter miren como se ve el parencuma renal los cálices renales y el catéter en toda la pelvis del riñón y las otras dos colitas de ratón como se llama a nivel de la piel del paciente intervenciones toráxicas desde hernia fragmática que este broncogénico enfermedad muy buena todas las que ustedes ven y que queremos hacer en intervenciones del tórax evitar la hipoplasia de los pulmones que también lo hacemos como dijo Gabriel en valvuretral posterior en brumbeli porque pues la ausencia de líquido amniótico me va a producir hipoplasia pulmonar en las intervenciones toráxicas pues todas son susceptibles de manejo y hay que tener muy bien o tener claro los criterios diagnósticos sobre todo aquí en este dolor de cabeza grande que se llama la hernia diafragmática congénica el último metanálisis del estudio fetus hablaba que el 50% se salvaban que el 50% se morían estadísticamente quedaron muchas dudas o sea de si los que se operaban les iba bien o si mejor no hacíamos nada y les iba bien entonces todavía hay muchas cosas por aclarar en cuanto pues esta es la intubación de un feto ahí estamos realizando la fetoscopia y se está llevando el tapón a nivel endotraqueal ¿para qué? pues para favorecer la cantidad de líquido a nivel de ese pulmón y que no ocurra el daño a nivel alveolar el long to get radio que es como la de MECU y los estudios para comprobar la relación tórax cabeza o pulmón sano cabeza para definir cuáles son los pacientes candidatos que tengan un long to get radio menor de 1.5 o menor de 1 que es a los que mejores les va ahí igualmente pues publicamos con el doctor Rubén Quintero el índice de pulmón precisamente para tratar de especificar cuál paciente le va mejor y cómo utilizar el long to get radio y favorecer los pacientes que en realidad necesitan una intervención para matar enfermedad de neumatoidea quística pulmonar grandes quistes también miren el quiste aquí gigante aquí lo vemos después de haber colocado el catéter al momento de nacer y bueno ya después el cirujano pediatra que es lo que hacemos que el mediastino miren el corazón aquí totalmente rotado que el mediastino vuelva a su posición normal y evitemos la pulmonar enfermedad de neumatoidea quística pulmonar solamente hacemos esclerosis percutánea en aquellos pacientes hidrópicos con alteración del flujo venoso que pues tienen una inminente probabilidad de muerte para enfermedad de neumatoidea quística se han propuesto los corticoides se han propuesto cosas pero este es un procedimiento que idealmente lo debemos posponer al momento de nacimiento a no ser que exista una probabilidad inminente de óbito secuestro pulmonar también hacemos esclerosis a nivel de secuestro lo podemos hacer mediante una fibra láser o mediante fibras esclerosantes pero tenemos que llegar si aquí miran con detalle esta es la punta de la aguja lo estamos haciendo acá vía percutánea y la característica del secuestro pulmonar es tener un vaso nutricio y aquí ya van a ver lo que estamos es canalizando ese vaso nutricio y colocando dosis muy bajas de esclerosante aquí lo pueden ver y miren la aguja y estamos aquí a un ladito de la orta porque recuerden que esto es un vaso directamente proveniente de la orta que es el que le da el aporte vascular a esa masa en el tórax seguimos aquí hidrotórax fetal y Gabriel mira este es un catéter que no se salió sino que se metió entonces un paciente con un gran hidrotórax idiopático le hicimos estudios de todo le hicimos fosfolipio le hicimos todo buscando hidrotórax buscando de todo nunca encontramos nada y el paciente hacía unos hidrotórax severos bilaterales primero lo drenábamos y realmente no sirve para nada al otro día estaban llenos entonces lo que hacemos es ponerle dos tubitos de forma bilateral ellos funcionaron perfectamente pero antes del nacimiento uno de los catéter se nos fue a la cavidad aquí nació aquí quedó el catéter dentro al momento de nacer el bebé se recuperó totalmente sencillo al otro día del nacimiento le hicimos una toracoscopia y sacamos el catéter de cavidad torácica grandes masas abdominales también acá por vía percutánea las hacemos solamente pues cuando estas grandes quistes o grandes masas que pueden ser quistes peritoneales que pueden ser mesentéricos que solamente si tienen tamaños muy grandes que me produzcan efecto de masa procedemos a derivarlos drenarlos no sirve porque todas estas imágenes quísticas las podemos drenar vía percutánea pero al otro día van a estar igual de llenas entonces la recomendación en todos estos casos es colocar un catéter de Harrison gastrosquisis bueno pues ya los estudios de Javier y lo seguimos realizando la gran mayoría de las veces no hay necesidad de estas cicatrices tan grandes porque se logra reducir pero igual los cirujanos pediatra al principio es éticos a este tipo de manejo actualmente les gusta porque dicen que la calidad del tejido es mucho mejor y la recuperación de los bebés también es mucho mejor y esas grandes bolsas que colocaban pues prácticamente quedan reducidas a nada y todo se hace en el mismo momento de la cesárea síndrome de transfusión fetofetal pues ya no hay controversia con esto con Mario tuvimos una controversia en Miami hace algunos años y bueno tenemos una controversia con el estadio uno básicamente ese porque el hecho de que un twin-twin en la clasificación de Quintero uno, tres, cuatro, cinco que uno me pueda revertir sí que un dos me pueda pasar a un uno también pero no necesariamente un uno me va a pasar a un dos entonces más que no hacerlo es individualizar cada caso y hacerle un seguimiento estricto un seguimiento de cómo va el crecimiento de esos bebés y un seguimiento de cómo es la velocimetría doble pero pues no cabe duda que el mejor tratamiento siempre va a ser la fetoscopia láser selectiva y secuencial de esos vasos a nivel placentario el problema de hacer amniodrenajes y mirar a ver qué pasa es que después de un amniodrenaje muchas veces el líquido se me vuelve turbio y recuerden que el panorama o la visualización en fetoscopia no es como la laparoscopia tenemos que ver de muy cerca y a veces se nos dificulta un poco la cirugía fibras láser pues para hacer las diferentes anatomosis superficiales o profundas arteriales venovenosas o arteriovenosas lo primero que hacemos siempre es un mapeo un ecuador hemodinámico y determinamos cuáles son los vasos que están produciendo el síndrome de transfusión fetofetal hay muchos grupos principalmente de Europa que no hacen una fotocoagulación selectiva sino que buscan como el borde el ecuador de la placenta y prun se queman como si fuera sacando una rebanada hoy en día no lo hacemos secuencial y lo hacemos selectivo porque durante la misma cirugía si yo coabulo unos vasos de muy pequeño calibre los vasos de gran calibre me pueden hacer una redistribución homodinámica muy rápida y me puede ocurrir un óvito en ese momento entonces debemos ser secuenciales y debemos ser selectivos y ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cuando no se es selectivo en la fotocoagulación láser a nivel de los vasos placentarios bueno estos son ejemplos de láser no sé cómo voy de tiempo porque todavía me falta un poquito bueno fotocoagulación y miren la placenta les voy a pasar esta imagen miren esto pasa cuando no se es selectivo en la coagulación de los vasos que se producen grandes necrosis a nivel placentario de los cotiledones que se les está quitando la vascularización al no ser selectivos de cuáles vasos son los que se están coagulando miren este caso este caso lo vimos ya nosotros después de que se le hizo una fotocoagulación y miren la gran necrosis alrededor de la placenta de este bebé bueno los resultados después de esto gemelar con feto acárdico esto es un caso especial porque pues es un embarazo doble y uno de ellos pues tenía el feto acárdico o la secuencia trap donde tenemos un feto bomba y tenemos un feto acárdico hemicárdico que lo que está es haciendo en un secuestro hemodinámico a su hermano o no es su hermano porque esto es como una bolsita de carne por decirlo de alguna forma no tiene corazón no tiene cerebro no tiene cabeza pero se está llevando o se está haciendo un secuestro vascular de ese feto bomba y pues los criterios de que haya alteración del ducturo venoso o la torturación venosa aumento de las cargas a nivel de la aurícula derecha o que ese bebé sea más del 50% de la bomba entonces ya tiene criterios para hacer una ligadura de cordón y evitar la pérdida de un bebé sano gemelar gemelar con feto acárdico que diagnosticamos en primer trimestre miren este es el bebé normal y este es el bebé acárdico no hay corazón no hay cráneo o bóveda craneal ya desde el primer trimestre semana 12 13 hay alteración a nivel del ductus venoso con una onda reversa aquí vemos pues la sangre o el vaso arterial que comunica directamente ese feto y en este feto tan pequeñito lo que hacemos es una esclerosis directa del cordón umbilical y al momento de nacer salió su hermano totalmente normal y miren este fetico quedó así pero lo operamos a las 14 15 semanas y lo hicimos con esclerosante directamente en la inserción o no en la inserción sino en la entrada de ese vaso arterial que venía de su hermano sano esto corresponde a una secuencia trap no a un gemelar discordante gemelar discordante fue lo que presentó Gabriel que es cuando yo tengo un embarazo gemelar con un bebé sano y otro mal formado de cualquier tipo de malformación entonces Gabriel presentó un bebé sano con una valva uretral posterior o con una mega vejiga ya ese es un gemelar discordante que dependiendo el caso y el pronóstico se operan miren que el caso de Gabriel es un caso totalmente exitoso o sea que un caso bien escogido el resultado es muy bueno restricción selectiva del crecimiento pues también hacemos diagnósticos y tenemos que ser muy selectivos porque tenemos dos posibilidades terapéuticas obligar el cordón del bebé restringido o hacer un láser si el bebé restringido se encuentra muy mal y de pronto tiene quistes forencefálicos o de pronto tiene gran cantidad de hallazgos que hacen suponer que el bebé va a tener unas secuelas neurológicas o que va a tener un muy pobre desarrollo pues muy probablemente una ligadura de cordón puede ser la opción pero si usted hace un láser de vasos placentarios bien hecho pues ese bebé restringido igual se puede evitar en la cavidad materna y no va a producir ningún problema en su hermano el problema en el RCU selectivo son las comunicaciones vasculares y en caso de que se me obite el pequeñito pues vamos a tener gran problema sobre el hermano mayor miren las diferencias de cordones y las diferencias de tamaño en el RCU selectivo los cuales les realizamos fotocoagulación láser monocorrial monomiótico el dolor de cabeza de todos nosotros porque la mortalidad es muy alta y en qué momento desembarazar a las 28 semanas a las 30 a las 32 después de haber hecho neuroprotección fetal maduración pulmonar bueno todo esto es criterio pero muchas veces es una lotería evaluación de un bebé con 29 semanas miren vemos esta imagen hacemos un doble vemos que hay un nudo de cordón que había ya ausencia de diástole en uno de los fetos con un crecimiento igualito en los dos miren inclusive los diámetros de los cordones son iguales dio la casualidad que lo captamos precisamente en el momento de nos favoreció el destino la virgen lo que ustedes quieran llamar la operamos se salvaron los dos bebés y miren que ya había un nudo que se estaba apretando y se veía relacionado con la ausencia del doble de la sístole de uno de los fetos entonces ¿cuál es el futuro o qué nos espera con todos los procedimientos de terapia fetal? bueno ser muy acuciosos en elegir los pacientes idealmente hacer una prueba de SARS antes de cualquier procedimiento invasivo tener a las mamás incapacitadas durante toda la gestación porque ya los estudios me están diciendo que las embarazadas se pueden comportar como un adulto mayor inclusive con la probabilidad más alta de intubación y de respiración asistida seguir manejando todas estas plataformas virtuales y todas estas consultas que estamos haciendo hoy en día de forma virtual y tratar de llegar al sitio del paciente o sea la situación se nos está cambiando ahora el paciente no llega a tu consultorio sino que muy probablemente vamos a volver a inicios de siglo donde el médico iba a la casa del paciente a atender sus necesidades a la la Gracias por ver el video.